Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el pacto y vamos a ver hoy la primera parte lo que podríamos llamar también como el pacto de vida vamos a la biblia génesis capítulo 6 y el versículo 18 dice así pero estableceré mi pacto contigo y entrarán contigo en el arca tus hijos tu esposa y las esposas de tus hijos este es un pacto es una promesa clara de vida es lo que se le mencionó a Noé que ellos seguirían con vida seguirían con vida y esto es muy interesante porque porque Noé no en este momento sino desde atrás se había aferrado a que con Dios siempre se tendrá vida y con Dios siempre se gana así que Noé había decidido de tiempo atrás estar con Dios caminar con Dios trabajar para Dios obedecer a Dios seguir las instrucciones de Dios perseverar con Dios que no fue fácil estar siempre allí atento a la voz de Dios y eso entonces hace que Dios pueda venir y dice estableceré mi pacto contigo y entrarán entrarán y no solamente entraron ellos como seres humanos sino que también este pacto también este pacto alcanzó la conservación de la vida de los seres me refiero a los animales y Dios ahí fue claro en la instrucción debe entrar el macho y la hembra al arca excepto los animales limpios deben entrar siete parejas macho y hembra en otras palabras aquí hay un pacto de vida un pacto que Dios está haciendo para preservar la raza humana y las especies también de los animales ahora que fue lo que hizo este Noé ya dijimos dice la palabra del Señor que él hizo conforme a lo que Dios le había mandado y alguna vez se preguntó tal vez él y por qué algunos animales solamente el macho y la hembra y otros son siete parejas más adelante lo iba a entender lo iba a comprender por eso es que tenemos que estar claros que cuando Dios da una instrucción él sabe lo que viene después qué es lo que Dios nos ha permitido hacer hasta ahora y de pronto nos sorprendemos o nos preguntamos cómo o por qué Dios sabe Dios que conoce el futuro va proveyendo de acuerdo a lo que él considera necesario de acuerdo a lo que él considera como bendición de acuerdo a lo que él considera como bueno para sus hijos de tal manera que mientras más avancemos con el Señor mejor confirmaremos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros qué tal si hoy también aceptamos nosotros el pacto de vida que él ha hecho con nosotros y cuál es el pacto de vida porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el pacto ahora para nosotros es creer es creer en Jesús para que todo aquel que en él cree crees tú en Jesús de verdad creemos en Jesús de verdad lo hacemos de todo corazón entonces dice el texto si así lo hacemos para que no nos perdamos sino que tengamos vida eterna con Noé se hizo un pacto de conservarle la vida con tu persona y con mi persona hay un pacto de vivir para siempre con Cristo Jesús y personalmente yo digo gracias Señor por ese pacto lo acepto y tú qué bueno que lo aceptes también Dios te bendiga soy Ebreo Oblero recuerda hoy es el día de tu salvación